El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, informó que este organismo iniciará investigaciones contra aspirantes independientes a la Presidencia de la República por presuntas irregularidades en el financiamiento y apoyos durante el periodo en que recabaron las firmas. Mencionó que el próximo miércoles el Consejo General del INE dará a conocer la presunción de recursos irregulares en las precampañas de los independientes, luego de que la Comisión de Fiscalización evidenció que hay montos inexplicables en términos de su origen, con lo que se beneficiaron los procesos de recabar apoyos ciudadanos de los tres independientes. Las inconsistencias que se encontraron van desde las simulaciones de credencial de elector, la cual se escaneaba y sustituían los datos por los de ciudadanos que eran datos reales que consiguieron de algún lado, así como fotocopias y otro tipo de mecanismos que suplantaban la identidad real del elector, o que no permitían saber si había un apoyo real. Mencionó que hay un número muy importante de apoyos simulados que no fueron dados o respaldados con la credencial electoral original que se pidió, porque fue la única manera de saber quién está dando su apoyo, o por lo menos acercarnos a esta presunción, de quien estaba realmente apoyando. Además, el miércoles próximo falta que el INE conozca el dictamen relativo a los ingresos y gastos que tuvieron los aspirantes en el periodo en el que se recabaron los apoyos ciudadanos, y el 29 de marzo aprobará los registros tanto de los partidos y candidatos de las coaliciones como de independientes. Ese día se podrá saber a ciencia cierta quién va a estar o no en la boleta. Notimex